Una denuncia penal contra todo el personal del Distrito 16 por falsificación y propagación de resultados equívocos fue interpuesta por el excandidato a diputado del Primer Distrito, Juan Manuel Molina García, del Partido Movimiento Ciudadano. En la Procuraduría General de Justicia del Estado se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Electorales. Consideramos que se cometieron diferentes delitos electorales con la actitud de todos los integrantes del Distrito 16 de la Ciudad de Tijuana, empezando desde la Presidenta y según los videos que tenemos y que ustedes ya han conocido, hasta los afanadores del lugar cometieron conducta, sea por instrucción o por orden, no lo sabemos, eso le tocará a la Procuraduría investigarlo, pero de que fueron actos de ocultamiento de información, consideramos falsificación de datos, hay un delito que se llama propagación de resultados equívocos para confundir a la ciudadanía, pues eso está sucediendo en el Distrito 16 con la publicación de resultados falsos, que ahorita han generado una situación inclusive ya de la impugnación que presentamos en los tribunales, pero consideramos que estos delitos deben ser investigados y castigados y sancionados. Estamos denunciando a todos los integrantes del Consejo, consejeros, delegados de capacitación, auxiliares electorales, porque todos participaron según la evidencia que tenemos en esto. Si alguien se quiere deslindar de responsabilidades, yo sí lo invito a que lo haga ya, porque vamos a investigar y si alguien más detectamos o se colude o sigue adelante con el encubrimiento de estos hechos falsos y que violan el derecho del sufragio, porque eso es lo que tutelan estos delitos, el sufragio de la ciudadanía, pues los vamos a perseguir. Confiamos en que la Procuraduría por Conducto del Fiscal Especializado en Delitos Electorales se encargue de hacer lo que corresponde, nosotros vamos a hacer lo propio, vamos a aportar más evidencias, hay documentos que exhibimos al Tribunal Electoral y que vamos a obtener en vía de copia certificada para exhibirlos aquí también, y pues que le den el seguimiento, ¿por qué? porque lo que pasó aquí no puede ser tanto que se ha trabajado precisamente en que los procesos electorales sean confiables, transparentes, certeros, aquí está sucediendo todo lo contrario. En la denuncia se agregaron los anexos de copias de las sábanas electorales y el acta de escrutinio final con los resultados de las casillas, donde el principal objetivo es solicitar el recuento de los votos. Con información de Gerson Martínez, imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com